Muy buenas tardes, ya lo avisaban los futuros y de hecho los principales selectivos de Wall Street están amaneciendo con descensos. Los resultados que se han conocido hoy de General Electric, también de McDonald's y también los de ayer, los de Google y Microsoft, continúan lastrando todos los índices al otro lado del Atlántico. De hecho, son estas compañías las que dejan al Dow Jones retrocediendo en estos minutos, en los primeros minutos de contrataciones, un 0,5%. Llega a los 13.482 puntos el principal selectivo de Wall Street. En concreto, McDonald's lidera las pérdidas con una caída del 3,23% en los 89 dólares con 86. Le sigue Microsoft y General Electric, mientras que en la parte alta de la tabla tan solo hay seis valores que mantienen ese positivo, eso sí, con muy leves ganancias en torno a la máxima al 0,25%. En cuanto al resto de selectivos, el SP también se está dejando un 0,4%, se queda en los 1.451 enteros, mientras que el tecnológico en Nasdaq retrocede un 0,5% hasta los 3.057 puntos. Adiós. Adiós.